Las campañas de Matino reservan a los visitantes agradables sorpresas. Un ejemplo es el Jardino Mimo, ubicado en el distrito de Pérgola, una vez propiedad de los marqueses del Tufo, señores de la zona. El portal monumental se enriquece con las decoraciones rústicas y del siglo XVIII. El portal estaba flanqueado por una antigua iglesia transformada por la toba en una de las muchas residencias del pueblo. Dentro del área cercada aún se pueden ver algunos elementos decorativos típicos de los jardines nobles, como algunos de los pozos construidos en el siglo XVIII. La historia feudal de Matino La estructura perteneció a Ascanio del Tufo y su consorte Beatrice Piñatelli, construida en 1725. Érase una vez un casino, utilizado por los señores feudales para pasar los momentos de ocio literario en plena serenidad, disfrutando de la frescura del campo y los paisajes agradables. El campo de Matino está lleno de deliciosas sugestiones y es fácil captar la belleza de los lugares que recuerdan la espontaneidad y la frescura de un antiguo y genuino salento. La historia feudal de Matino La historia feudal de Matino La historia feudal de Matino